I already know my sister Durante una transmisión del programa Netas Divinas, el cual conducen Natalia Tellez Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magun, la conductora más joven, Natalia, vivió un bochornoso momento y quedó exhibida en pleno show. Las hermosas conductoras se encontraban platicando muy amenamente y al parecer Tellez olvidó que se encontraba frente a una cámara, pues justo antes de contar cómo fue que conoció a Rosana Najera a quien se encontraba como invitada, se metió un churrito en la boca y comenzó a hablar con la boca llena. Con el paso de los segundos se hizo evidente la acción de Natalia y fue cuando la periodista Paola Rojas intervino para regañarla como toda una mamá de los pollitos. Se los digo a mis hijos pero no te lo voy a decir a ti eso de siempre se come antes de hablar, mijito, no se habla con la boca llena. Acto seguido, Natalia optó por reírse de la situación y dijo, muy bien Natalia Tellez, bravo. Arroba Natalia, Tellez recibió el regaño de arroba Paola Rojas. ¿Qué pasó? Mira esto de... Hace un par de semanas Natalia Tellez terminó su relación con el youtuber Chumel Torres con quien estuvo poco más de un año y con quien se decía que iba a formalizar, sin embargo, no fue así, aunque a decir verdad, la conductora luce muy feliz. ¿Qué opinas de la actitud de Paola Rojas? Con información de TV Notas y Netas Divinas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!